A nivel del deporte cabe destacar que en el día de ayer fue la última fecha de los cambios del béisbol de grandes ligas y el cambio de más importancia de esta temporada 2022 fue en la que envía al dominicano Juan Soto al equipo de los padres de San Diego. Soto que había rechazado un contrato de más de 400 millones de dólares por 13 años con el equipo de los nacionales de Washington es enviado al equipo de los padres de San Diego y allá se unirá a los dominicanos Fernando Tatis Jr. y el propio Manny Machado para conformar una de las tripletas más temibles y más importantes a nivel del béisbol de grandes ligas. Además el equipo de los padres también consiguió en algunos movimientos jugadores de importancia en el día de ayer que pudieran ellos estar llevándolos directamente a optar seriamente por el campeonato del béisbol de grandes ligas en esta temporada. El caso de Joey Gallo, la novela con el equipo de los Yankees de Nueva York llegó a su final. Gallo fue enviado al equipo de los Dodgers de Los Ángeles y se dicen los pasillos de Nueva York que la fanaticada está bastante contenta. A nivel del baloncesto cabe destacar que el equipo de los indios de San Francisco en estos momentos está disputando el tercer partido de la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto LNB. El equipo de los indios que perdió su primer partido como dueño de casa de mano del conjunto de los Leones de Santo Domingo, pues fueron allá y le devolvieron el favor a domicilio ganándole un partido con un marcador de 27 puntos de diferencia. Hoy estarán buscando en su casa salir delante en la serie 2-1 y volver a tener la ventaja de la localía. A nivel del baloncesto superior con refuerzo hay que destacar que el equipo de los de Pueblo Nuevo, el Máximo Gómez, pues ya anunció uno de sus refuerzos, el caso de Víctor Martínez Chócalo de La Vega, quien estará pues con el Consulado Azul para este venidero torneo de baloncesto superior con refuerzos de San Francisco de Macorís que tiene fecha ya para el próximo 31 del mes de agosto. Ya en una nota lamentable y bastante difícil es la muerte a destiempo de un buen amigo, un buen hermano, un buen atleta de San Francisco de Macorís, pero sobre todo dirigente de baloncesto, forjador de muchos jóvenes, miembro del club Juan Pablo Duarte, novato del año en su primer año en el baloncesto superior con refuerzos, defensa del año, miembro del equipo campeón del club Juan Pablo Duarte en varias oportunidades, aparte de esto también ocupó un lugar en el cuerpo técnico del conjunto del club Juan Pablo Duarte en varias oportunidades, qué más decir, miembro del colegio de entrenadores de la provincia Duarte, uno de los profesores de los instructores de la escuela de baloncesto David Díaz, pues pierde la vida producto de un problema cardíaco, problema pulmonar y luego cardíaco que sinceramente nos deja a todos en shock y hablo de Manuel Madera Enrique, como todo el mundo le conocía como Manuel Madera. Simplemente decir que le deseamos paz a sus restos, conformidad a sus familiares, conformidad a todo el conglomerado deportivo en sentido general de San Francisco de Macorís, inclusive ayer recibimos la llamada de Melvin López, presidente del colegio a nivel nacional, el colegio de entrenadores y ex dirigente precisamente de ese club Juan Pablo Duarte y nos manifestaba que le había dolido la pérdida de este muchacho, un joven apenas 37 años de edad, con todo por delante y sobre todo con un conocimiento del baloncesto impresionante. De verdad que para nosotros es bastante difícil hablar de esto, pero como dice el dicho, el show debe continuar. Vamos a regresar con ustedes y el desarrollo del programa. Yo soy Alexis Ferreiras, Deportes.